Las Naciones Unidas respaldan al Gobierno Nacional y apoyan el proceso de diálogo que lleva adelante en el país. Un saludo al Secretario General de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando. Este martes el delegado del Secretario General de las Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, se reunió con el primer mandatario, quien le entregó información respecto a los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta de octubre. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país. Posteriormente y en este mismo proceso de diálogo, el presidente Moreno recibió a los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. Le queremos decir, nunca estuvo, repito, para que sepa el Ecuador, ni por el golpe, peor íbamos a ser utilizados por el correísmo. Dos, no íbamos a ser utilizados por lo que se ha dicho aquí, por gobiernos extraños de afuera o por guerrillas, jamás. A Moreno le hicieron seis propuestas para las reformas laborales que están pendientes. Se han tomado ya los acuerdos necesarios para poder continuar con los mismos y una hoja de ruta clara para poder tener los resultados lo más pronto posible y dar las reformas inmediatamente, que es lo que el país requiere. Así el gobierno continúa en su empeño de calmar los ánimos tras las últimas movilizaciones.